Bueno, estamos acá, yo le estoy ayudando a vender poroto a mi suegro que es de la tercera edad Él vende porotitos y yo para ayudarle también quise vender Pero para estar seguro porque él trabaja en los poroto Él trabaja en los poroto, entonces yo digo para que mi suegro no se equivoque Y la gente no me reclame y voy a pesar los poroto porque ustedes saben cómo es la cosa Aquí tengo la pesa, ustedes ven que están marcando en cero ¿Ya? Aquí voy a pesar el kilo poroto que mi suegro pesó él Ahí tiene el kilo justo Y yo para estar más segura, si la pesa estaba pesando lo correcto Quise pesar este kilo de harina del supermercado Cugat Miren, 960, ahí ya los están jodiendo en un poco de harina Para estar más segura, pesé un kilo de lentejas banquete También se supone que es el kilo 950 gramos, lo están jodiendo también Pesé un kilo de azúcar, porque dice un kilo, hay un kilo De este azúcar, ¿qué marca este? La mesa La mesa Lo vamos a pesar también 958, tampoco hay un kilo Y así sigue pesando cosas, aquí tengo un kilo Sal Aguenta Aguenta, 940, tampoco hay un kilo Este es Acá tenemos otro kilo de rustucapele 948 Aquí tenemos Una azucarianza que sale 750 gramos 712 ¿Qué significa? Que uno Por ser tan honrada, somos gente Humilde Y queremos hacer lo correcto pensando el kilo por otro que vende mi suegro A pesar de todos los años que él tiene, ahí está el kilo por otro Un kilo Y las grandes empresas diferentes, Yansa, Aguenta La mesa Banquete Tucapel Harina del Cugat Ninguno de estos productos que dicen que es un kilo No trae el kilo Se dan cuenta que las mínimas cosas Los roban Cada día los roban Las cosas más mínimas Esto lo voy a hacer en lo público para que vean Cómo cada día los roban a la gente